¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Esto es un viaje al pasado? ¿Estoy pensando? Tiene toda la pinta, ¿no? Mira, sí, porque la marca del luminario la sigue teniendo en la mano Hostia, tío Jamás imaginé este cierre de guion del juego O sea, yo pensaba que el acto 1 El acto 1 Iba a acabar un poco con felicidad y amor para todo el mundo, ¿no? En plan, matando, entre comillas, al malo Pero es que descubrimos que el malo no es el malo Sino que hay otro por encima Y destruye el mundo, tío Y a los personajes A Riku le deja sin poderes Y ahora no sé qué estamos Estamos viviendo el pasado, supongo A ver No sé, tío Un caos esto Es un sueño del pasado Tiene pinta, sí, sí, sí Usted... Bueno, quiero ser amigos con Jebbra nuevamente, mam Bueno, tú conté con ella, bien, tú gran tío Diga qué estaba siente, por qué hizo lo que hizo Teme ver las cosas desde su punto de vista Una vez que ha hecho eso, el resto es fácil Apenas sorprende y tomas tu mano Vale The stars they watch over you with twinkling eyes to ward off the darkness till dawn arrives Have you found him yet? Not yet, master. Our forces have scoured the four corners of the world. But the luminary is nowhere to be found. He is dead then. Good. Que no, como va a estar muerto tío, que te calles, que no, que no. Que no puedo estar muerto tío, que no, me niego. Me niego tío, he estudiado el mundo y bueno, está... Es difícil no creer que esté muerto, ¿no? Este mundo es mío, madre mía. Madre mía, no sé qué coño va a pasar ahora. Mordigan has played his hand. The game is all but one. The shroud of deepest darkness has eclipsed. And yet, amid the shadows and glimmer tiny speckles. How can such sparks of hope remain when darkness rules the land? Now evil reign supreme. Who has the strength? En busca de la esperanza. Vale, a ver... El título de las todos, supongo. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde estoy? Estoy vivo. ¿Cómo? Ay, pero ¿cómo fue eso? ¿Cómo? 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 A ver, a ver, un poco de esperanza. Ahí, los personajes ya están muertos. Vale. Un poco de esperanza. Ahí, ahora falta saber qué ha pasado con el luminario, con Riku. El mundo este. A ver. Yo creo que, deduzco que ahora mismo entramos en una fase donde el mundo pues ha vuelto oscuridad total. O sea, ahora mismo está todo en ruinas. Y es como el mundo oscuro donde todo pues se vuelve... Se vuelve eso, un... Un infierno, ¿no? Por decirlo así. Tras la destrucción. Me he quedado todo depres y te veo angustio. Se te había angustiado. Se te había angustiado. Y... 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 Tremenda hostia la ha dado Locomane. Si un enclenque como yo salió con vida de semejante embrollo con Mordegon seguro que los demás lograron, también. Aca estoy yo lanzándome en vez de tratar a buscarlos. Ay, ¿qué dirían Verónica y Eric si me piensan así? Eso es, Lenny. Qué alegría verte, como siempre, colega. A ver, pero... El puerto más cercano es el de Gondolia. ¿Manejo observando ahora? ¿What? ¿Quién me iba a decir a mí que iba a pasar todo esto, eh? ¿Manejo observando, sí? Míralo. Qué lástima lo de Gondolia. Y pensar que antes era el puerto comercial más animado del mundo, eh. Bueno, no es que fuera de esperar y eso, pero cuando un lugar tan animado se viene abajo, es muy triste. Pero bueno, nada sirve lamentarse. Venga, Servi. Vamos a echar un vistazo. A ver qué se cuenta la peña de aquí, ¿vale? Vale, pues a ver. Vamos a ver qué coño hacemos conservando. Mientras averiguamos al resto del grupo qué coño le pasa. Intenta hablar con los habitantes de Gondolia. Vale, ¿se puede guardar aquí? Se puede guardar, creo. Aquí. No sé qué os parece, gente. Pero estamos viviendo un... Un momento muy trágico en el juego, eh. Y supongo que no será el... El único que habrá más. Pero es que esto... No sé. Llega un punto que es que no sé ni qué hago aquí. En verdad. A ver qué tienes. ¿Tienes armas? Sí, pero no tienen... Nada. Bueno, tiene armas, pero nada... No hay que destacar. Vale. Pues vamos a empezar a hablar con... Con todo el mundo, entre cumbillas. Porque esto está más muerto. Mamma mía, eres tú. Tus amigos y tú ayudaréis a mi picolo plácido. ¿Vero? Ah, y las cosas han cambiado mucho desde aquella época tan feliz. Desde que Iktrasil cayó. Todo ha ido de mal en peor. Hemos perdido muchas cosas. Pero, ¿sabes qué es lo más importante? La esperanza. Si mantenemos la esperanza, podremos continuar con la... Con nuestra vida. Muy cierto. ¡Vamos! 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 nada por aquí parece. Es que no pone con quién tengo que hablar. Este es como el típico del Titanic, ¿no? De la película. El barco se hunde y este es el único que intenta salir a flote poniendo música. Madre mía, ¿y este qué hace? Hola. Un mal día, ¿eh? Tranquilo, mi niño. Nos pasa a todos. A ver, hombre depresivo. ¿No? Eso es mejor. Ahora podemos hablar correctamente. Sylvando, entretener extraordinario a tu servicio. Soy Sylvando, artista extraordinario a tu servicio y el más pesado del mundo. Dilo todo, por favor, Sylvando. Un herrero de Aguasaki. ¿Qué haces aquí, loco, tan lejos? De Aguasaki viene. Anda que no está lejos eso, ¿eh? Madre mía. Después de todos esos años, pensaba que era hora de ir finalmente a... Eso me hizo mucho más desesperado para volver, por supuesto. Mi carácter fue robado por una banda de guerrillas que han terrorizado la ciudad. No puedo hacer el viaje a Hotto sin todo mi... ...la hera favorita. Quiero darles a ella... Oh, honey, creíme en mí, yo... No te preocupes, amigo. Tu madre va a obtener sus flores. Dave y yo nos aseguraremos de que... Oh, bueno... Si estás seguro... Hay dos mercantes, hermanos, que ejecutan establecimientos en la ciudad del sur. He oído que los chiquillos de Aguasacán han estado acostumbrado a causar problemas en la habitación del viejo. Una habitación en el sur de la ciudad, ¿eh? ¿De acuerdo? Vamos a volver antes de saberlo. No, espera. Mira, aprecio que estás tratando de ayudarme... ...pero estos son reales chiquillos que estamos hablando. Oh, no te preocupes conmigo, cariño. Soy más que solo una cara hermosa, ¿sabes? Vale. Y ahora al puesto del sur de Gondolia... ...regentado por el mayor de los hermanos mercaderes. Regentado, vale. O sea, hay que salir fuera. Fuera de aquí. ... 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 Sube de Gondoria. Pero si no me deja salir. Escucha. El mollo está cerrado. No entiendo. ¿Qué coño dice? No dejamos salir a ninguna embarcación. El mar es demasiado peligroso. Vale. Esto se lo he entendido. Perfecto. Vale. Entonces ¿dónde coño tengo que ir? Mira este. Este hombre. Cuidado que te caes. De manera como va. Vaya pedal que lleva. Vaya. 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 No sé qué hay que hacer, tío. Si ya ha recorrido todo el pueblo este. Cerca de los puestos que hay en la entrada. A ver. Patiame la cara. ¿Qué te pasa? ¿No ves que el dueño está indispuesto en este momento? Voy a comprar a otro lado. Oye. Métete en tus asuntos. ¿Me oyes? Esto es una conversación privada. Lárgate. Bueno, bueno. Qué forma de persuadir, mi niño. Ahora entiendo por qué llaman la bronca nuestra. Ya les vale hacerse los duros. Devuelvan el petate a Tetsu antes de que me enfade. Ah, muy gracioso. Te asoía a meter con la gente equivocada. Si piensas que vamos a devolverte algo, eres tan idiota como pareces. Si tanto quieres el petate, tendrás que ganártelo. Así funcionan las cosas ahora. A ver qué sabes hacer, payaso. Ojo, ojo. ¿Me estás retando, de verdad? Me estás retando. A ver. Mira, esta habilidad viene, vamos, que ni de perlas en este combate. Bofotona a tiempo, ¿eh? Madre mía. Ah, mira. Me ayuda el vendedor. Qué guay. Eso pasa por subestimarme. Bueno, con tu permiso. Qué fácil ha sido. Bueno, ¿y ahora qué hacemos con estos mandrugos, Servi? Son un poquitico bestias, pero no tan peligrosos como nos dijeron. Apenas saben manejar la espada. ¿Qué les pasó, mis niños? Madre mía, es que tienen toda la... La cara de eso. Bofotona a tiempo, tío. Pero después de que Yggdrasil se cayó, no pudimos tirar los bosques de nuevo. ¿Tienes visto el mar en el pasado? Está envejeando con monstruos. Las cosas eran simplemente imposibles. En la mayoría de los días, el mundo debería haber terminado ese día. Nosotros perdonamos nuestras familias. Así que tuvimos que elegir entre una vida de crimen o starving a la muerte. ¿Qué cojones? Una barra de pan, ¿en serio? ¿Pero Servando, tío? Vaya par de muertos de hambre, por Dios. Buen apetit, beastly boys. Eat your fill and forget your wicked weapon. Esto es surrealista, ¿eh? En verdad. Vale, ya son felices con su barra de pan. Espera. ¿Quién eres? ¿Un panadero oculto? Madre mía. Hostia puta, loco. Madre mía, conservando. Vale, ¿ahora qué? El petate de volverlo a Tetsuo. Vale. ¿Dónde estaba este hombre? Estaba aquí, adelante. Hola, amigo. Toma. Tupetate. Ay, menos mal. No se han estropeado. ¿Qué? ¿Un par de flores? ¿En serio? ¿Qué me da? ¿Qué coño me acabo de dar? Tengo miedo. ¿Qué es eso? Ey, ¿estás bien, Servi? Oh, soy mejor que todo el mundo, hermano. Tengo lo que encontré. Mi propósito en la vida. ¿Sabes cómo he estado tan tan malo en la pared, pensando, bueno, si eso es lo que me hace tan mal, hay solo una cosa que hacer sobre esto. Solo porque no puedo salvar el mundo con algún gran, heroico gestor. Eso es mi silva. Vale, eh, ok, todo bien, ¿no? Parece. Hemos oído todo lo que has dicho, ¿sabes? Oh, son los pringados de antes. Espero que no vengan buscando a Greska. ¿No has aprendido la lección? Deja que te acompañemos. Queremos ayudar a la gente. Hemos dejado el mundo del crimen, gracias a ti. ¿Ustedes quieren sumarse? Deben entender que no va a ser fácil. No garantizo que regresen sanos y salvos a casa. ¿Cómo? ¿Pero cómo voy a llevar a estos de mi lado, tío? Malo. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué le ha dado? ¿Una piruleta? Al otro le ha dado un... No entiendo nada, tío. No sé qué está pasando aquí. No lo pillas, Servio. ¿Qué es esto? Es el regalo que nos dio Tetsuo. Si vamos a viajar a través de la creación de felicidad y la gracia... Ah, vale. Esto es lo que estaba... Vale, vale. Esto es lo que estaba enrollado. Vale, 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 vale. Madre mía. Madre mía la que se nos viene encima con estos. Por favor. Bueno, ¿nos lo hagamos ya o qué? Busquemos gente que necesite ayuda. ¿Podríamos dar una voltecita por Laguna de Gondolia para empezar? Vale, a ver. Vale, como no sé dónde tengo que ir. Y teniendo en cuenta que tenemos ya casi tres horas de directo, chicos, voy a cortar aquí. ¿Vale? Porque está claro que, bueno, lo que nos viene a continuación, pues es magistral, sublime todo esto. Porque si viene el rescate del grupo, se viene como coño. Vamos a parar los pies al malo de todos, que ahora resulta que es Mordegon. Y, bueno, en fin, no os perdáis todo lo que viene porque va a ser, vamos, supongo yo que será magistral todo esto. Así que, nada, no sé dónde coño tenemos que ir ahora, pero bueno, en fin, ya lo miraré en el siguiente directo antes de avanzar más. Para que nos hagamos un poco la idea, ¿no? De dónde es. Así que, nada, brutal el directo de hoy, ¿eh? Me esperaba que el acto 1 llegase a ser fuerte, pero no tanto como esto, ¿eh? Ha sido brutal. Muy brutal. Así que, nada, gracias a todos. Gracias a los que habéis aportado en donaciones. A los followers. Los beats. Había sido un directo bastante emocionante, la verdad. No solamente por el juego, sino por todo en general.